Hola, me llamo Luis Gerardo Reyes, soy de Mesquitic de Carmona, San Luis Potosí, estoy en el colegio de bachilleros número 18 y a mi me gustaría ver a México más limpio, con más oportunidades de trabajo, con áreas para deportes, áreas para los chavos que rayan para que no rayen donde quiera y tengan donde rayar especialmente.